Se acabó el velorio, dale con la palma Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esta vez te muevas la chapa Muévela, muévela Muévela, muévela Muévela, muévela Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Y ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevec, ni me ofrende Muevela, muévela Muevela, muévela Corre con la acción Esta vez te muevais la Como tú Puta, muévela vida por la calle Dios mío muévela Toda es mi historia Mi familia Mi familia Amaau Bama, damn, bam, bam, u 님. M Вот aно, прям. Nostra the eux que me tiene una pata de jamón. Yo soy a lo que ella diga y me lleve la emoción. Si volvi el cruzi al baño, la doble en el callejón. Ella es una chantilly. Está lo que pinta un manequí. La roma de tu cuerpo que me tiene acá de ti, que me topé con más lechuque. Dije Dios me la bebí. Pocajala a los míos,gorat eu'AR y headline se la aprendí. Yo voy a ti. Hablo de lo mismo en cualquier pasa que la vi�. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía Ahora que esté de puro, digo, si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la booty Mami, tú estás como Cuba Cuba, 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 Cuba Cuba, 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 Cuba O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te los pones Hemos rompido corazones, atrás de los culones Suena que te llamean y no suele que tú nos pones Es mentira, que nos frenan taqueta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Que nos frenan taqueta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Que nos frenan taqueta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira Nada más dime si es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Yo sigo siendo el mismo, yo llevo a todo el que me lleve No nada más, estoy en manga, estoy en regala que él no tiene Frenamos un hotel, no tenía ni brasiles No me hace perder tiempo, ella quiere que se lo puele Mejor robo una chica, le voy a comprar no calquiera Estoy ligado, le puedo preguntar confianza, que tú bebes O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te los ponen Hemos rompido corazones, atrás de los culones Suena que te chapean y no suena que tú nos pones Es mentira, que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Se preguntan si yo estoy chipeando y yo le digo que no Que no sé ni siquiera cómo se abren a las dos Que tengo gente que sube en ping-ping Que el día que caiga en baja mejor me monto con dos Y loco, mírame a los ojos y jurame que es mentira Que parezca un peluche y las mujeres se me tiran Que salgo pa' la calle y por el DM me tiran Es mentira, que yo nunca me viro, que a mí es que se me viran Se llenan porque en el cocote me colgo un lingote Y por los diamantes de roles que en verdad son un bobote Eso es normal que las mujeres a ti te boten Tú creías que tenía Dios agarrado por un bigote Es mentira, que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Es mentira, que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Y el miedo que le tiene a la cabella Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi Tú te salvaste porque ese día no me dio pa' ti Con la que tu fronteas yo se lo metió, se lo metió Te salvaste porque este diálogo me dio pa' ti Va a doblar, va a doblar a ti Va a doblar, va a doblar a ti Dime, ¿te me va a doblar? Oye, que si se dobló desde que no le dieron na' Hablé de un par de tigres y lo empezaron a mencionar Me duele sabiendo que ustedes están copiando y no me la quieren dar No me la den que como quieras se la hago a quitar Cante porque este pole es montorra El flow de Fitty con la gracia de Monkibla Esto es gol con Takler, él no te puede comparar Tengo la c***, se te puede afirma Tú eres la para, yo no sé por qué yo soy para papá Tu chary acaba de ch*** Si la ves preocupada, que te diga que ahora fue Si no fue de madrugada que yo Y es miedo que le tienen a la greña Espeñal Va a doblar, va a doblar Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me cojo el tiempo singando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mola y dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que no esté golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Yo estoy rumecito, no me mamesito Pa' que tú quieres mi contacto, perro, tú eres shot Tender, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, perro, tú eres shot Tender, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, perro, tú eres shot Tender, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, perro, tú eres shot Tender, eres chivato, chivato Pa' qué tú, pa' que tú, pa' que tú, Pa' que tú Pa' que tú ¿Quieres mi борzato?. Pa' que tú, Pa' que tu, Pa' que tu, Pa' que tú, Pa' que tú, Pa' que tú, Pa' que tú eres mi борzato Pa' que tú, Pa' que tú, Pa' que tú, Pa' que tú. Pa' que tú, Pa'r tú eres chota Pa' que tú, Pa' R te eres chota en R de Chivato. En Colombia los parceros ya te habían quebrado por sapos. Tú estás loco? Oye, sántate. La cornet de los paratos. Si doblas yo los pesco, no le dejo mi manteca. El menor veniendo roca con dos potes y una tana. Donde ojo tubo de madrugada le rompe la ventana. Los braille te llama, la capital completa. Así mismo están los campos, le dan hasta camaneca. Yo siempre en alta y la hija pasa franca. Esa diablona me vació, ya me despuró la muñeca. Después de las cuatro le damos lo que aparezca. De la para pan del mono ahí están los menores muestros. Los tigueras pues dan a mí el que se pasa no la meta. Y anda ricky paseándose con un baile de treinta. Los tigueras pues dan a mí el que se pasa no la meta. Y anda ricky paseándose con un baile de treinta. Seguridad. SÁCALO, 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 SÁCALO. Si no tienes money, si no tienes plata, sácalo para afuera que el loco no gata. Antes, pero le gusta la gata, llegó el que la tiene, el que la desbarata, le gustan los Jordan, a ella no le gusta la palgata, cuando yo le doy, ella se pone sata, yo salgo rullar en la calle y gato la paca, me entrega su chocha, a ella le encanta. SÁCALO, 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 S Alta gama, 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 alta gama. Alta gama, traigan champaña y mucho marisco, no te puedo dar a luco, pero es con los federicos. Un heralga, yo la pongo de chamaquito, mi religión en la calle, el tigreaje lo predico. Me estoy buscando como que vendrán, no me pueden allanar porque legal lo que tráfico. Tan en mi contrato la ruta por Puerto Rico, doy que como por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo rico, hace dinero, ese es mi delito, Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me evita el pajazo lo que esta desgranado, también es de lo que se siente vivir la vida burlao. Arta gama, nuevo rico, traigan champaña y mucho marico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marico, alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marico, alta gama, 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 Corre, 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 corre. No lo apagues, préndelo Dale que eso no apató, que eso no apató! Eso te apató pero no pa' todo el mundo Si te lo doy apuesto que te fundo Tú quieres probar o darle sin miedo Tengo una malocorita ready pa'l juidero Esto da pa' ton, juego con ton Dale paga ton o no te lleve el doto Esto da pa' ton, juego con ton Dale paga ton o no te lleve el doto Llego el band que la pone sin toparle Tengo un pati con tu prima Kiley Tengo los degustes, ninguno puede llegarme Tengo los niveles, ninguno puede frontearme El único Sibaño que la está bajando dura Pregúntale a Leo por si acaso tú lo dudas Hay de embosme y panaki, lo cogemos de cura No se comparen, no estamos en la misma altura Asegurao, desengalao, siempre en la calle Asegurao, desengalao y accederado Asegurao, desengalao, siempre en la calle Dale, dale, dale Dale, busca a tu amiguita Vámonos pa'l trio, que estoy taddé, corre, 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 corre Busca a tu amiguita Vámonos pa'l trio, que estoy taddé, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Dale, dale, corre, corre Corre, 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 corre. Que la roja, bichuela y guándule no viene ligado igualito que yuca. Que ese pelo que él tiene es tan lindo, no venga a pensar que eso es una peluca. Que tú tienes cotorra perico, yo tengo cotorra, tú tienes la cuca. Tu ta' claro, ta' claro en el ring, en el ring soy yo quien te denuca. No critiques mis pelos, que él hace y bueno Porque tú no tiene que de odio tu ta lleno No critiques mi pelo por que tú no tiene que de odio tu ta lleno No critiquen mi pelo, que la soy bueno, porque tú no tienes que de odio tú estás lleno. No critiquen mi pelo, que la soy bueno, porque tú no tienes que de odio tú estás lleno. Ella quiere comer caña, quiere comer cocote, quiere que la agarre por el pelo y que de la pared a choque. Ella quiere la leche por pegote, regase de donde ya le salgo un picote. Ella revela de cuando una vela que tengo ablanda como una pistola. Ese anapé tiene candela, yo lo voy a pagar con esta manguera. Toda la madura la que más te busca, 200 tacos y 300 peruca. A este loco tú no lo asusta, como que con esta mangarra fue tu coche de lupa. Quediquitiquititituca, quediquitiquitituca. Ella fliquitiquititupelo, quediquitiquitituca. Ella fliquititituca, baby got em open all over town. Strictly bitch you don't play around, cover much ground, got game by the bound. Give me days a poté, each and every day to play away. I can't get her out of my mind, I think I'm about to go all the time. Estoy recho, a la más buena la tengo en acecho. Recho, quiero amanecer involucrado que lo tengo parado. Estoy recho, estoy recho. A la más buena la tengo en acecho. Recho, quiero amanecer involucrado que lo tengo parado. Estoy recho, 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 recho. Ay, sí, de él, ay, sí, yo estoy recho. Yo te la saco y en la cara te la echo. Conoce siempre un caro a la acecho. Y mujeres como tú, yo no me a pecho. Tú quieres que te quede con el mongolo. Mi pago reprimio rejando con colo. Tú quieres que te quede con el mongolo. Con él ya le doy que da el mongolo. 24-7 estoy recho, te doy al repe y al derecho. Tu mujer a los cari móviles pego del techo. Semáforo en verde me vuelvo a derecho. Y eso que con cuero no me a pecho yo. Manita, no salí de la torre a violita. No soy flaco ni verde, pero dame tu cosita. Eres caribe prepo, entrégamelo, maldito. Chao, que el loco preñame con motorita. Estoy recho, a la más buena la tengo en acecho. Recho, quiero amanecer involucrado que lo tengo parado. Estoy recho, recho, estoy recho. A la más buena la tengo en acecho. Quiero amanecer involucrado que lo tengo parado. Estoy recho. Dime, si es justo el que prende la discoteca. El que le da nota lo que mueve la bandeja. Que calle de qué, tú nunca vas a ser yeka. Tú no vas a formar de cualquier rato trae la ropa puesta. No te puedo dar la lucro, pero es con lo Federico. No te puedo dar la lucro, pero es con lo Federico. Coopera, 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 coopera con lo Federico. Coopera, 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 coopera con lo Federico. Hice cuarenta millones después que me abrieron la discoteca. Una chica piloneando, otra mamándome una teta. Tengo de reloj, no debo un peso a mi jimpeta. Claro que soy altagrama, lo que fumo no trae, pero el mejor. Ustedes están claros, del planeta. Que libro de que en mi casco hay una biblioteca. No estoy firmado y tengo un trodé papeleta. Si o si es como vaya, hay que clávalo en la calería. Si es bulto, el que prende la discoteca. El que le da nota, lo que mueve es la manteca. ¿En calle de qué? Tú nunca vas a ser yeka, tú eres un igual mande. Cualquier rato, trae la ropa a puerta. Yo te puedo dar la lujo, pero es solo Federico. Hay un coro para la terrena, hay que dar diez mil. Hay un coro para la discoteca, hay que poner dos botes. Hay un coro para la terrena, hay que dar diez mil. Hay un coro para la discoteca, hay que poner dos botes. Acúntame, 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 acúntame. Bórrame, 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 bórrame. Acúntame, 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 acúntame. Bórrame, 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 bórrame. No me venda sueño, quédate con tu almohada. Tú eres un tiguerón, pero de los cuentos de hadas. Milas de pop y me dan sus copadas. Y tú con tu coro lo que estés peleando es falta. Soy el que tiene el agua, saca pa'l risotto. Todos los culos llegan duros, pero se van rotos. Saca la feria, los cuartos, la loto, el tour con los cueros y la leche en la bota. Ese palomo no te come el mantecado. Le mando una nota con los gritos de rescados. Ese palomo no te come el mantecado. Le mando una nota con los gritos de rescados. Le mando una nota con los gritos de rescados. Chua, acuérdate Chua, acuérdate Dale, gusta, dale, gusta Dale, gusta, dale, gusta Dale, gusta, dale, gusta Dale, gusta, dale, gusta Dale, bewusst ¡Yo, apuéntate Jahres, acuéntate Johannes! ¡Yo, apuéntate! ¡Yo, apuéntate branches! ¡Ya, supuestamente me vuelva loco Y regale todos los millones en el barrio Con lo que tengo emprendimiento Vuelvo a multimillonario El sicario es legendario El parte culio o vario Mis hijos van hacia unos parterarios O que era hereditario Ni-ayo, ni-yo Ya, ya! Alfa is back son Louisville los back Los muertos y locos Me llega por Pipe Pack, el sonido de la cross y los ojos son una crack. Ustedes están en altagrama ligados con... Y yo estoy bregando con Waga Nagari. Y los que me tiran todo se da por la nariz. El alto es un bobo, una tetera. Yo me pego en el mundo entero sin disquera. Dale vuelta a la cabeza y a los brazos pa' los laos. A tu mujer le empatilla y le deja el bla bla. Nada más decirte que aquí todos estamos burlaos. Estamos solos en to' los laos y tenemos c*** a los laos. Paro empatilla, arrebatado, también hemos lineado. Y paso chuk en una goma por los mina calibrado. Con la tabla en los bolsillos y los de los gente clavao. Y a tu perra, 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 como si fuera curlao. Paro empatilla, arrebatado, también hemos lineado. Y paso chuk en una goma por los mina calibrado. Con la tabla en los bolsillos y los de los gente clavao. Y a tu perra, 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 como si fuera curlao. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Acuérdate. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Me estás subiendo, me estás subiendo. Coño, pero dime una, dime dos, porque me suba. Todo haciendo, todo haciendo, todo haciendo, todo haciendo, todo haciendo, todo, todo. Estoy en detone, en detone. Estoy en detone. Ya me subió, ya me subió, ya me subió. Y de conozco, ya me subió, ya me subió, y de conozco. Coño, 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 coño. Coño, 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 coño. Y de conozco, coño, coño, coño. Hay un detone y los colombo pa' los chapones, pastillos tengo pa'l vulgones. Papua de limones, que el capo se desabotone. Fumando, la pongo a quemarme para ti y a pollito que tiene mi pana maldito, de la Philippe tengo un saco. Ya, bro, me fui mal a la hija, lo güey. Con asiento, con asiento, con asiento. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Esta sí, esta no, esta sí, 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 Ven, que esta fiesta, que no falte mi coro, ni la juca en la mesa. Vamos a la Tuzzi, huye. Mujeres frecas, cuando se empatillan, enseñan la fiesta. Hey, hey, ja, la pastilla la ponen ruling. Los culos están de moda, preguntan la bullying. Loco con la pepa, las hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo su fuyin. Juega tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando. Yo pienso casado, mi mujer estaba quedando. Esa no, pero esta sí. Pónmelo ahí, que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el ki, que me mueva ese culo al ritmo de ti. Venemos pastilla, ¿dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con doba montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Agárrame, que estoy malo. Agárrame, que estoy malo. Agárrame, que estoy malo. Agárrame, que estoy malo. Y esa patilla, pa' que estoy en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas. Agárrame y esa patilla. Pa' que esté en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas. Una sola asesina, tú no pones na' y lo haces de maldad. Ella sí está ruling y desacatar, y yo que estoy trucho loco por matar. Pero con el blue yo me quedé, tú que estabas puesto pero te quité. Rompiendo el bajo de la discoteca, tú descasonaste y yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota, rebota como una pelota y no es de boca. Y se me nota que yo estoy en nota, dale, a mi rebota como una pelota y no es de boca. Pásame la boca, que andamos en janeo y cojo ruta. Que viva el peteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. ¡Ajudo a la discoteca! Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo, feo, feo. ¡Atención vecino! ¿Quién está en la casa? La boca, erró mucho de tequila. El party vacila, dilata de la pupila. Las manos para arriba, toda mi gente está activa. Prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima. No puedes hablar de me, si tú no pagas me peles. Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene. De la vida, si no ella te ya tenga. Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la boca, que andamos en janeo y cojo ruta. Que viva el peteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en janeo y cojo ruta. Que viva el peteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Si usted no beba de ese culo, no se beba mi rojo. Ni se funde mi hookah, ni se beba nada de lo mío. Que aquí no hay murazo en un tío y aquí nadie está loco. Si usted no beba de ese culo, no se beba mi romo. Así no se vale. Que aquí no hay murazo en un tío y aquí nadie está loco. Que aquí no hay murazo en un tío y aquí nadie está loco. Que aquí no hay murazo en un tío y aquí nadie está loco. Que aquí no hay murazo en un tío y aquí nadie está loco. 1 yön 3 Y aquí no hay murazo en un tío y aquí ante un tío y aquí nadie está loco. Traigo otra buca Vuelo el bachato y digo que me va la cuca Así no se vale Tú tienes que entregarme Así no se vale Si usted no me va de ese culo No se beba mi romo Ni se fume mi juca Ni se beba nada de lo mío Que aquí todo el mundo es un tigre Y aquí nadie es palomo Se emborrachan Y después se van a un par de otros Traigo otra buca Traigo otra buca Se desacató y dijo que me va la cuca Traigo otra buca Traigo otra buca Se desacató y dijo que me va la cuca Si tú quieres te paso el vlog y tú lo prendes Hueves el culo que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco Deme en banda no me entiende Que a mí la nota me tiene Está viendo duende Pastilla y la wey Me tienen en curazao Pastilla y la wey Me tienen en curazao Me tienen en curazao Vos ordenen mis reglas, soy el jefe, ordenen mis reglas, soy el jefe, atentamente el que anda con el F, llegaron 500 por el muelle, el 13 en la caleta carece, y yo estoy en trabajo 5 veces, ya me lo ofrece, pa' que lo besa, alguna vez también lo mece, que la devuencia dentro me crece, tú no pagas, me hasta los intereses. La nota se ha sonado, me tiene encurazao, la pastilla y la voy siempre ando recetao, reflachao, bien volao, mírame estoy burlao, no me caigas atrás que voy acelerao, eso que no paso de primera, tira segunda y cuando le meta tercera, y le aplique movimiento de cadera, acelera, acelería, que partidera. Si tú quieres te paso el blunt y tú lo prendes, mueve ese culo que eso es lo que Gucci vende, ya estoy bien loco de men banda, no me entiende, que a mí la nota me tiene hasta viendo duende. Partilla y la voy, me tienen encurazao, partilla y la voy, me tienen encurazao, partilla y la voy, me tienen encurazao. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Es hora de comenzar el juego. Sube la mano y la botella pa' arriba, siempre las móviles tenemos prendidas, hoy vamos a darle hasta que se haga de día, sigo rulito que es la mía. Salió el sol, oh, 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 prime la boca y el alcohol, impréndelo, oh, oh, oh. Esto se salió de control y síguelo. Ya no le va. Prepa el agua pa' la seca, todo el mundo en panquilla en la discoteca. Prepa el agua pa' la seca, todo el mundo en panquilla en la discoteca. Empatillado. No me importa. Disfruta lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Empatiao Cielo Cielo